Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, si son nuevos aquí, yo me llamo Stephanie, muchas gracias a todos por clicking on this video, ahora vamos a estar haciendo el recap 8, so let's get on with it, ok, so, otra semana y otro muertito, nomas uno, verdad, si, nomas un muertito esta semana, y fue, none other que el primo de Danielo, haha, I know his name, shout out to my sister, thank you, what I told you guys, no les dije que, si, si sobrevive esta semana, it was going to be a surprise, so, nomas duro el lunes, porque ya pal martes, he was, he was date, for being shady, not only te mataron, pero tu madre y tu primo had a witness, you get killed, like, really, Edgar, like, you couldn't have to get killed down the other street, or pulled over, like, come on, be considerate, pues, basically, obviamente, Alejandro set him up, le habló a Manuela, she came around, because, you know, she's on a killing spree, y ahorita, she seems to be, somebody, everybody's, like, Sicario, or whatever, después de matar a Willy, vino patras a Washington, para ayudar, you know, vino patras a, no, sorry, they were still in, in Mexico, they ain't in Washington yet, antes de que se fuera patras a Washington, Danielo, it's all like, I'm going to need you to do another, not Danielo, let's do this again, Alejandro le, le pidió a Manuela otro favorcito, y era to take care of this little problem que tenía, they did this whole setup que, que le robaron la bolsa a un pedestrian, y luego estaba, like, shooting a gun, pero, like, everything kind of playing in hand, porque le pidió la chamarra que, a very distinctive chamarra with a dragon on it, so Manuela se lo puso, went off, did her little shenanigans really quickly, ran right quick up to Edgar, porque los dos estaban en motocicletas, when she caught up to him, le dio la chamarra patras, y le dijo, pon-tela, you know, at gunpoint, so that's kind of how the whole setup went off, with that part right there, so, that's enough con ellos, vamos a ir para acá con, a Teresa y Jonathan, Teresa le habla a Jonathan para decirle que se, you know, mataron a, a Willy, le dijo, que pasó, and everything, Jonathan fue a investigar, what was happening, que no lo mató, obviamente ella se dio cuenta que fue Manuela que lo mató, so, that was just, like, a little pedacito que pasó there, we're gonna move on, ya están en D.C., Manuela viene a visitar a Jonathan para decirle que, hey, I know que tú estás acá con my nephew, trying to do some stuff, you came into my house, me estabas esculcando, me robaste algo, this needs to stop, porque you know what I'm capable of, you know, you think about crazy girlfriends, like, this is a crazy ass, psychotic, murderous girlfriend, so watch out, but obviamente Jonathan no le tiene miedo, todos se empiezan a pelear, y, you know, one thing leads to another, it gets very heated and sexual, and they end up sleeping together again, um, very, 50 shades with the choking on it, y luego al último, Jonathan is so funny, talking about, ¿cuánto te debo? Jonathan y Manuela, we're not the only people who got lucky this week, let's go really quickly on who got some, Teresa y Francesco, Rocio y Faustina, vamos a ir y, let's talk about, uh, Sofía, so, Sofía, you know, we saw que la rescataron la semana pasada, de Lupo le leo su diario y estaba mirando que, you know, Rocio is not happy con Teresa, pero ella, again, has this big conspiracy theory que la mamá is in on su secuestro, y luego se tuvo que ir a Roma, to go meet up with Teresa, because, you know, this whole thing of que él tiene un talla en Europa, but really está en México, so he had to go quickly back over there, um, so dejó a Batman encargado, y luego se dio cuenta a Francesco que hizo otro attempt to try to get a hold of somebody with the message in the bottle, y que somebody lo encontró, and we come back to that somebody ahorita, y luego le habló a Batman diciéndole, to throw away, todas las botellas de vino, esa, esa sí, right there, throwing away all the bottle of wine. Me cuenta eso, estaban tirando el vino, para que no tengan more messages in the bottle, que la te cuidando más, y pues obviamente, no se dio cuenta a Batman, que she was up to her little shenanigans, y es cuando estaba, según, limpiando the yard, y todo fue to kind of get things para quemarlas, to put a smoke sign para que vengan y la, y la ayuden. Pues llega la policía, ¿verdad?, y él, y Batman agarra a Sofía, y la lleva para el cuarto, ties her up, put a gag on her, ella está tratando de hacer noise, la policía está, like, in there, ¿quién más está aquí?, you know, what's happening, and this, this, and that, pero ya sabemos como es de corrupto la policía, eso es lo que estaba pasando ahorita con Sofía, con sus shenanigans, I'm trying to make an escape plan that didn't go very well, pero, vamos a ir para atrás con the message in the bottle, que la huerquía que lo encontró la semana pasada, pues ahora resulta que es la hija de Esurdo. Honestly, I didn't see that coming. Did you guys see it coming? Because nunca se había oído que tuviera una hija de, I recall, pero, I really, nunca pensé que iba a ser hija de él, pero es so funny, porque pobrecita cuando estaba allí hablando que, no le estaba diciendo, mañana te voy a llevar con a psychiatrist, I'm like, no, 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 tiene, like, a big, wild imagination, pues cuando la llaman a la psychiatrist, y le enseñan, ¿is her name Rinalda? I don't remember the little girl's name, because I know I'm horrible with names, I just learned Daniel's name, Eddie, what's that little girl's name, ¿is Rinalda? Y le enseñan la nota que encontró in the bottom, la doctora que to write the same note again, pues obviamente no tienen la misma letra, so the daughter at this point pienss, like, you see, like, I'm telling the truth. La doctora has now diagnosed her with multiple personalities, y si ustedes se recuerdan la película Identity, this was a time cuando I kind of watched scary movies, it's an awesome movie, I full on recommend it, it's pretty creepy, pero, you know, que tenía multiple personalities, tenía como, like, six or seven, y obviamente todos, different names, voices, and everything, you know, it's a non-common thing, cuando dijo eso, I kind of went straight to that thing, I went all the way back to Identity, Split is, more recent, either way, because I like Identity better, come back to our regular schedule programming here, we'll kind of keep ahí con la whole, via family, ya conoció Teresa a la hija también, la hija empieza a hablar de su nueva amiga, Sofía, que está en peligro, you know, Teresa is kind of like looking at her like, could it possibly be, que tu amiga Sofía is my daughter, and yes it is, vamos a dejar a la hija, y vamos a seguir con el zurdo, y con Teresa, pues ya se lo llevó a Europa, a Rocío se va el zurdo, a Faustino, y Sheila, they greet them with this like, amazing like, party, que hasta el zurdo, so I'm like, oh shit, like, I like this, y dice al lecho que empieza a tomar fotos, you know, because when they get back to Mexico, they about to have a party like this, so they about like, mm-mm, so we están en el body, and they're trying to make their little businesses, you know, y el, el, el conorel, what the fuck is his name, I don't know, that guy in the suit, I can't say it you guys, the guy in the suit, okay, him, makes his first investment, porque todo, all of this is like, a ruse, right, para, to take el zurdo down, I just can't get back, I can't say it, sale in ingles, ni en español, oh my god, it's hard, no me juzgue, por favor, so, vamos a dejar, porque no me salen los nombres, nothing, okay, we're gonna go, y vamos a ir aca con Paloma, Paloma, hoy está sola, con the hacker guy, I don't know his name either, Eddie, what is his name, I can call him the hacker, right, y'all, do y'all accept me, calling him the hacker, and not by his, God-given name, Paloma, you know, quiere terminate her pregnancy, ahora sí, de verdad, so, se van a la clínica, le están haciendo el sonogram, and of course, it's when they kind of hit home for her, and it's just like, you know, oyendo el heartbeat y todo, obviamente, you know, he's very fancy of her, and seems to want to take up the role of the dad, obviamente Paloma is like, es mi cuerpo, yo quiero ser lo que quiero ser, y no quiere tener este bebé, el conejo le dice su historia, que ella tuvo dos abortos, porque no le iba a dar hijos a su esposo, who was like a fucking asshole, Paloma decidió, mejor quedarte con el embarazo, donde estamos ahorita con Paloma, so we're gonna move past, vamos a ir acá con Francesco, Teresa, como ella va a ir a Europa, y él tiene un talla en Europa, le dice, ya que we're both gonna be over here, how about, you know, we meet up, tomo este tiempo para conocer a tus hijos, I mean, obviamente Francesco does not have any children, does not have an ex-wife, Teresa wants to meet the children, so what are you gonna do, so, tiene que ir a buscarse otra familia, cuando llega a Europa, pues va a like, I guess prostitute Allie, o sacando a su amiga Vita, who's a prostitute, you wanna want some extra money, like how about, te puedo rent, basically te puedo rentar a ti, a tus hijos, for the evening, to pretend to be my family, okay, obviamente she says yes, so, vamos a ir, y vamos a ir acá con, con la Cayetana, Cayetana, am I saying her name right, Cayetana, right, se oye bien, I think that's it, si verdad, la abuela, no sabemos que, que está tratando de agarrar, la custodia de Sofía, pues ya miramos que, they did grant her the custody, cuando la abuela, tiró la sopa, I was like, no you did it, what are we gonna eat now, I was like, didn't I just throw away, el caldo, que looks so good, and get out, it was supper time already, like, bitches hungry, ha, se me dio, con Sofía, pues resulta que dos días, es su cumpleaños, y estaba escribiendo en su diario, todo, lo único que quería, que hice muy lejos, con su abuela, o sea, ella no quiere nada, que ver con Teresa, so, I mean, le va a salir bien a la abuela, porque Sofía se va a ir, pues, con open arms, con la abuela, si algo me falta, let me know in the comment section below, Eddie, tell me, whose name did I ask for, ya no me recuerdo, whose name I asked for you, whoever I asked about, let me know, oh, oh, um, um, I remembered, the hacker guy, is he being shitting with Paloma, porque you know, que está atrás de, um, uh, uh, ooh, ooh, damn it, I knew her name, guadalupe, Georgina, no, punch, crackers, Daniel came in, her name came out, you guys, no, guadalupe, no, maquilla, oh my god, me llamo, Mercedes, es de guadalupe, consuelo, 20 minutes later, no, Daniel lo le tomo su, su lugar, a esa huerca, que no me recuerdo, Jimena, 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 yes, it's Jimena, right, Eddie, it's Jimena, yes, Eddie, is it Jimena, 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 the hacker guy, went, fue a la escuela, he was trying to do something for Paloma, y se encontró con, we're gonna call her Jimena, estoy como 90% segura que se llama Jimena, either way, cuando estaba allí tratando de transferir, a ver si podía transferir sus créditos y todo, y Jimena comes around, and it's like, oh, this, 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 and that, and like, the hacker guy is all like, starts fancying her, pero, 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 like, so is he trying to be shady, or it's like, part del plan, to, for whatever, arrimar ser con la gente de Epifanio, did I miss something? porque like, he's like, oh, see, here's my number, y hablamé, and so I'm just like, wait a minute, wait a minute, wait a minute, tú debes estar con Paloma, and now you're trying to hit on Jimena, why are you being shady? so I'm hoping, it's part of like, a bigger plan, pero yo no me recuerdo de un plan, que te me haciendo, so, is he trying to be shady? like, is he being like, two-timer? is you a two-timer? hacker? watching you. espero que disfrutaron, este recap que hice por ustedes, fue una semana cortita, pero se me hace que, es que le vi a long video, because I can't remember people's names, but, al fin de la novela, voy a decirles todos los nombres de todos, oh my god, don't challenge me on that, please don't challenge me, porque yo no, I'm not gonna remember, I already know que, que es a challenge, I'm gonna fail it, no se les olviden, dale un like a este video, suscríbe a hacer a mi canal, si todavía no lo han hecho, no se les olviden, tocar la campanita, para que, oh my god, look at me, I said it, I said it, I said it, oh my god, para que estén, para que los notifiquen, ya no me está saliendo, hable muy, muy, muy rápido, para la próxima semana, a lo mejor si me sale todo, para que se, that way you'll be notified each time, that I post something new, I got the word for that, bye yo, hasta la próxima semana, chao,